En Leudin, por ser un producto natural, tenemos productos que nos permiten ayudar y prevenir muchos estragos en este caso particular del que podemos estar teniendo actualmente con el tema del invierno. Entonces, durante este tiempo de invierno o de frío, porque en algunas zonas no está haciendo frío, pero las bajas temperaturas que se suelen experimentar durante los meses de diciembre, una de las zonas bien afectadas de nuestro cuerpo es precisamente nuestras manos. ¿Y por qué estoy diciendo que nuestras manos? Y fíjense ustedes que en este caso particular, las manos se tienden a resecar. Es decir, vamos a experimentar que nuestras manos están más secas de lo normal o de lo habitual que podemos tener. Y entonces, hoy quiero hablarles en este tema específico y que vamos a estar conversando un poco sobre esos motivos por los cuales la piel de nuestras manos se reseca con mayor facilidad durante estos meses más fríos del año. Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de nuestras manos, en algunos lugares donde cae la nieve, como por ejemplo aquí en muchos lugares de Estados Unidos, este tema del frío se presta para hacer actividades de invierno típicas de esta época, como ir a esquiar, ir a jugar con la nieve. Yo estoy esperando todavía la nieve para ir a jugar, patinar sobre hielo. Bueno, hasta reunirnos y tomarnos una buena taza de chocolate bien caliente al lado de los que la mayoría tienen chimeneas y ponen sus chimeneas y nos tomamos. Y todas estas actividades que solemos hacer en estas épocas de frío, que es cuando hay estos cambios bien marcados de temperatura, entonces es donde precisamente nuestras manos, hay una combinación de cambios bruscos, porque está la temperatura fría como tal, pero también dentro de las casas están lo que llaman las calefacciones. Entonces, en la parte de afuera hace mucho frío, pero dentro de la casa está todo calientito. Entonces, eso hace que también nuestras manos comiencen a perder hidratación. Y vamos entonces a ver que nuestra piel se siente más seca, se siente áspera, se siente tersa y por lo tanto puede llegar a agrietarse si no las hidratamos. Entonces, cuando las temperaturas están bajas, podemos ver allí en esa imagen, es muy común ver nuestra piel de esta manera. Y esto por qué razón? Porque en épocas frías, al no haber un tipo de sudoración, entonces comienza también nuestra piel a producir menos lípidos, es decir, esa grasa natural que sale en nuestra piel. Y esa grasa, esos lípidos tienen la función de crear una capa protectora resistente a los factores o a las agresiones externas del ambiente. Pero precisamente en esta época de frío, no hay esa sensación térmica, por lo tanto, se disminuye esa producción de grasa natural. Y en el caso de nuestras manos, comenzamos a experimentar mayor cantidad de resequedad. En esta época también de frío, no solemos lavar las manos con más frecuencia. ¿Por qué? Porque es más común en los resfriados, las gripes y nosotros de manera preventiva y después de esta pandemia, más nos ha quedado el hábito de irnos a lavar las manos, por lo general con agua caliente, porque el agua está muy fría. Entonces, la combinación del jabón, el agua caliente, aumento de la frecuencia de lamarnos las manos, entonces la poca grasa o los pocos lípidos que hay en nuestras manos, en esa capa externa, entonces va ayudando a que haya una mayor deshidratación de la piel. Por otra parte, también, el objetivo de esta capacitación del día de hoy es que podamos ver cómo podemos ofrecer nuestros productos para prevenir y tratar esas manos que sienden a secarse cuando bajan las temperaturas por la llegada del invierno. Vamos entonces a ver algunos consejos y en la medida que vamos hablando de esos consejos, les voy a ir hablando de cómo utilizar o combinar nuestros productos. Por eso también quiero que me compartas tu testimonio, me escribas allí en el chat, yo tengo un testimonio que compartir, si has experimentado cuando hay frío, si tus manos sientes que están más resecas, las sientes más agrietadas, o sea, coménteme allí en el chat cómo tú sueles ver, observar tus manos cuando estamos en estas épocas de frío. Bueno, entonces vamos a ver que algunas cosas, cómo vamos. Lo primero que vamos entonces a ir señalando para mantener lo que es de una manera muy sencilla, hidratada bien nuestra piel para prevenir esa sequedad o esa resequedad en nuestras manos y es el consumo de agua para hidratar nuestra piel desde el interior hacia afuera. Y en esta parte me quiero detener un poco porque precisamente en las épocas de frío, la sensación de querer tomar agua también disminuye, lo que quiere decir que nosotros disminuimos o tendemos a disminuir el consumo de agua en épocas frías. Eso quiere decir que si disminuimos ese consumo de agua, obviamente nuestra piel va a notar y la resequedad se va a ir notando. Entonces, aquí le tengo algunos consejitos, cinco consejos, ¿verdad? Este, cómo beber agua. Podemos, este, dice Lorena, cuando está frío mis manos se secan y sueltan más piel muerta. Ajá. Además de que el frío quema nuestra piel y se deshidrata. Entonces, por ejemplo, cinco formas de beber agua en el invierno. Una es, ya sabemos, el agua fresca normal y, este, podemos colocarle un poquito de limón con una, un agua tibiecita, o sea, fresca, ni fría ni caliente con unas gotitas de limón. Podemos preparar también agua de avena. La agua de avena en esta época es muy buena porque, este, las hojuelas también junto con las propiedades de la avena también van a ayudar a hidratar desde adentro. Entonces, yo puedo preparar unas jarritas de, de agua. Le pongo, este, una, una, una cucharadita de la, la avena en hojuelas. Y puedo poner a remojar y tomar esa agua. Otra manera pueden ser las infusiones, ¿ok? Por ejemplo, en algunos, algunos países como Ecuador, creo que también, este, en México, se suele tomar mucho agüitas aromáticas, ¿ok? Esas infusiones de las plantas. Entonces, esos tecitos son muy buenos. Bueno, también se suele, se puede tomar lo que es agua de linaza. Además que la linaza también, recuerden que la falta de hidratación va a llevar, conllevar también a que podamos experimentar episodios de, de, de estreñimiento, producto de que no consumimos abundante agua. Entonces, tomar agua de, este, de linaza también va a ayudar a mis movimientos intestinales y mantenerse hidratado. Y bueno, este, es. Dígame, Paula. También hay, por ejemplo, esos tecitos de, de, ¿cómo se llama? De, esta, lo, que toman frutas, ¿ok? Las frutas están deshidratadas y las frutas deshidratadas las sumergen, este, también en tecitos y son también exquisitos. Esos, esos, esos tés con esas frutas deshidratadas, este, la podemos encontrar, este, en supermercados y con eso hacemos esos tecitos extraordinarios, ¿ok? Entonces, lo importante es consumir el agua. Consumirlo, ya sea, si a veces el solo tomar el agua, el agua, como que es así, hay pura agua, pura agua, pero podemos entonces combinarlo para consumir. Por aquí Verónica nos dice que en Colombia se toma mucho agüitas aromáticas, agua tibia con, con limón, ¿ok? A primera hora de la mañana o también el té de cáscara de piña con canela y jengibre. Ah, muy bueno. Perdonen por aquí que todavía estoy convalesciente con mi garganta. Pero sí, todo eso sería extraordinario, pero lo importante es que consumamos el agua, que, este, ya, que garanticemos ese consumo de agua, ya sea con los tecitos, con las agüitas aromáticas, ¿ok? Todo eso. Eva nos dice que las manos se ponen resecas y ápera. Ella las exfolia una vez por semana y usa la caléndula con las restaurativas de las manos. Muy bien, ya vamos a ir viendo cómo vamos a, pero entonces esto es muy importante. Vamos a ver entonces que cuando solemos utilizar también, hay muchos lugares que solemos visitar, pero también hay algunas casas, lo he visto mucho aquí, que suelen tener los secadores de manos con aire caliente. Entonces, en estas épocas de frío o de invierno, es recomendable de que disminuyamos al máximo o evitemos el uso de esas secadoras con aire caliente. Mejor utilizamos el papel o una toalla para secar nuestras manos después de lavarla, ¿ok? Rocío dice, té de canela con manzana, té de limón, riquísimo Rocío, esas agüitas aromáticas. Vamos entonces a esto porque resulta que este es muy común y si vamos a la calle, si salimos con los niños, si van de repente a un McDonald's o un lugar, lo común es que en estos lugares públicos, con estos baños públicos, estén estos secadores con aire caliente. Entonces, en esta época evitemos el uso de este tipo de secadores. Vamos a ver también que el tipo de jabón que utilizamos también es importante. Los jabones, en algún momento les he comentado que los jabones de barra son jabones realmente muy agresivos para nuestra piel porque para el jabón transformarse en esa barra hay que agregarle mucho sebo y el sebo cuando deshidrata muchísimo la piel. Entonces, en este caso es recomendable que busquemos usar jabones líquidos. Nosotros aquí en Leodín tenemos nuestro jabón líquido, el Intimigwats, que es un jabón neutro y que podemos tenerlo entonces o cargarlo con nosotros. Ahí hay también la presentación viajera o sample que te permite tú llevarlo de manera cómoda en tu cartera o en tu mochila. Entonces, hacia dónde tú vas y entonces utiliza. Podemos encontrar en algunos baños públicos jabón en espuma, jabón líquido, pero si no hay, lo más recomendable es que tú cargues tu jabón o cargues tus toallitas húmedas. En el caso de la casa también, buscar que tengamos en el baño la disponibilidad de jabón líquido para nuestras manos para usarlo, para lavarlo. Y evitemos los jabones de barra. Por otra parte, en esta época es muy importante hidratar la piel. Y para prevenirlo, también es recomendable el uso de humificadores para mantener constantemente el líquido. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Buscamos estos humificadores. Aquí se han tenido como promoción. Algunos de ustedes ya lo han tenido o simplemente lo pueden conseguir esos humificadores que le permiten mantener hidratado. Yo, por ejemplo, aquí yo tengo siempre uno y en estos días siempre le pongo mis esencias de los tres aceites. Inclusive le he colocado un poquito del tomillo. Y eso me ha permitido mantener sobre todo la habitación con un aire bastante húmedo para que no se reseque nuestra garganta. Porque una de las sensaciones que solemos experimentar es esa resequedad en nuestra garganta. Vamos entonces a utilizar en estos tiempos de invierno o de épocas frías mucho los humificadores. Vamos entonces a ver algunas. Yo tengo uno, dice Rocío Horta. Ok, entonces en esta época Rocío no puede apagarlo. Vamos también a hidratar sobre todo el dorso de nuestras manos. Y es bien importante. ¿Por qué el dorso de nuestras manos? Porque recuerden que en algún momento hemos hablado de que el dorso es la parte, digamos, más delicada de nuestras manos. ¿Por qué? Porque aquí no hay musculatura como tal. Si no, apenas tenemos algo de la piel o algo muy poco de músculo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la piel es mucho más fina que en la palma de nuestras manos. Aquí sí hay más músculo con respecto a la palma. Entonces, como eso tiene también poco tejido adiposo, entonces tiende a secarse más rápidamente. Entonces, al secarse más rápidamente, entonces vamos a tener esa piel con esa resequedad para estos tiempos de invierno. ¿Ok? Entonces, para aliviar la sequedad de las manos es recomendable usar crema adecuada. ¿Y por qué me refiero a crema adecuada? Porque por lo general solemos utilizar cremas que utilizamos para nuestro uso corporal. Y no es que esté mal o no es que no lo podamos utilizar. Sí se puede utilizar. Solo que en este caso, la hidratación del resto corporal, digamos que al haber en nuestro cuerpo más glándula sebácea, la intensidad de la hidratación es menor que una crema que es creada y diseñada para hidratar nuestras manos. Es decir, necesita de este ingredientes y en grande proporción o porcentaje de manera que trabaja específicamente porque aquí hay menor cantidad de este de glándula sebácea. Por lo tanto, por eso tiende a la mayor resequedad. Entonces, no quiero decir que no podamos utilizar una crema corporal. Pero es importante resaltar que las cremas corporales no tienen la misma intensidad de hidratación que una crema creada y diseñada para el cuidado de las manos. Entonces, aquí en Leudin contamos con nuestra crema restaurativa que por ahí lo comentó Rocío, Eva también. Bien, y esta crema restaurativa inclusive la han tenido de promoción y sé que algunos todavía tienen y tienen de estas cremas restaurativas. Entonces, la crema restaurativa, como su nombre lo dice, va a restaurar. Por eso es que esta crema es ideal para las personas que tienen las manos secas, que están agrietadas y sobre todo va a ayudar muchísimo a prevenir el envejecimiento de nuestras manos. Y para estos climas fríos, nuestra cremas restaurativa sigue es una extraordinaria opción. Y esto entonces, ahora que estamos experimentando temperaturas bastante bajas, si tienes disponible esta crema, hazle promoción para que la puedan adquirir y proteger sus manos con mayor seguridad porque resulta que es una crema creada y diseñada para atender estos climas fríos. Vamos entonces también a ver que nuestra crema restaurativa tiene unos ingredientes poderosísimos y esos ingredientes realmente están creados y combinados para el cuidado intensivo de nuestras manos. Y sobre todo está creada y diseñada para estas épocas de frío, justamente porque los dos ingredientes, voy a hablar de los dos ingredientes principales que tiene nuestra crema restaurativa y que tienen un alto poder hidratante para nuestras manos. Uno de ellos es conocido como el escualeno y a lo mejor has escuchado que es eso del escualeno. Entonces, el escualeno es un hidratante natural y tiene propiedades emolientes. ¿Qué significa cuando utilizamos la palabra o leemos que una crema tiene propiedades emolientes? Es decir, que contribuye a suavizar la dureza de la piel. Es decir, que va a luchar contra esos radicales libres que ocasionan la oxidación de la piel y por ende promueven el envejecimiento de nuestras manos. Pero también esa propiedades emolientes prepara a nuestras manos, en este caso, para que absorba en un 99.9% la hidratación natural que proviene de, en este caso, de la crema restaurativa. Hay muchas fuentes de obtener el escualeno. Proviene por lo general del aceite de oliva. Hay otros de origen animal que provienen, por ejemplo, de la manteca del tiburón. Pero en nuestro caso de leudín, sabemos que nuestros productos son utilizados plantas. Es decir, que todos nuestros ingredientes son de origen vegetal y mineral. También contiene aceite de girasol. Y el aceite de girasol se caracteriza por ser rico en vitamina E. Y la vitamina E es la principal vitamina que requiere nuestro organismo. Es decir, nuestra piel. Entonces, el escualeno junto con el aceite del girasol hacen realmente una combinación, una alianza de vitamina y de belleza para nuestras manos. Y desde el primer momento que aplicamos la crema restaurativa, podemos ver cómo se hidrata y sentimos que se quita esa tirantez y esa resequedad de nuestras manos. Por eso, de manera general, podemos decir los diferentes beneficios que ofrece nuestra restaurativa. Primero, no solo me va a ayudar a hidratar, sino que también me va a formar una película. Una película que yo no observo, pero no me deja ninguna sensación grasosa. Pero esa película invisible va a hacer que proteja mi piel. Es decir, cuando yo hidrato mi piel, por ejemplo, tenemos nuestros esplash. Nosotros podemos hidratar nuestras manos con el esplash, dejamos que se absorba y luego colocamos nuestra restaurativa. Vamos a sellar y crear esa película de manera que no se elimine, que no se pierda la hidratación que yo estoy incorporando a la piel de mis manos con los esplash. Se absorbe rápidamente, no deja ninguna sensación grasosa porque no es grasa. Y también va a proteger a nuestras manos de los radicales libres, que son los que se encargan de resecar nuestra piel, los que se encargan de crear esas manchas en nuestras manos. Y al ser un antioxidante natural muy potente, va inclusive ayudar a minimizar y en algunos casos eliminar manchas en nuestras manos. Además de eso, al crear esa capa protectora, la va a proteger de los rayos ultravioleta. Entonces, este moliente va a suavizar la dureza de la piel de nuestras manos. Podemos ver entonces que, ¿cómo la voy a utilizar? La mejor manera en esta época de invierno es aplicarnos dos hasta tres, cuatro, cinco veces las veces que sintamos nuestras manos reseca al día. Mínimo unas tres veces, mañana, tarde y noche. Pero si tú, por ejemplo, estás en un lugar o tu cliente trabaja en un lugar que está constantemente lavándose las manos, por ejemplo, trabaja en salud y cada vez que atienden un paciente se lavan las manos, entonces se lave las manos y que coloque un poco de la hidratante. Y su envase es bien cómodo que lo puede llevar hasta en el bolsillo si es así. Entonces, lo vamos a distribuir abundantemente en nuestras manos y vamos a experimentar ese guante, yo digo ese guante de seda que deja en nuestras manos, ese guante protector. Otra de las zonas en que yo también puedo utilizar la restaurativa es en los codos y en las rodillas, porque justamente en esta época también nuestros codos y nuestras rodillas tienden a secarse. Entonces, puedo utilizar esta crema restaurativa. Verónica dice que en Colombia salió del mercado, ¿ok? Ya la crema también aquí hubo una edición especial que sacaron el mes pasado. Pero no nos preocupemos, Verónica, porque les tengo cómo combinar nuestros productos y conseguir este efecto emoliente para el cuidado de nuestras manos. Y se trata de que voy a prepararme, voy a buscar un envasecito donde yo pueda ponerle una gran cantidad de caléndula. Puede ser que yo utilice tres cucharadas de caléndula, coloque a eso una cucharada de aloe vera y le voy a agregar una cucharada de mi aceite de CBD. Todos estos tres productos están tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos. Voy a mezclarlo y el aceite de CBD tiene esa propiedad emoliente que contiene la restaurativa. Por lo tanto, me va a ayudar igual si no tengo la crema restaurativa, ¿ok? Porque justamente sabemos y conocemos que la caléndula es un regenerador celular de la piel. El aloe vera ayuda para cicatrices, resequedad y también ayuda a hidratar profundamente la piel. Ayuda contra las manchas que pueden salir también en nuestras manos. Y el aceite del CBD, en este caso, calma, alivia las molestias y va a reparar, va a crear esa barrera que me crea la restaurativa, el efecto emoliente. Entonces, el escualeno. Entonces, digamos que el CBD, el aceite específicamente, va a tener el mismo efecto del escualeno en la restaurativa. Y entonces, eso lo voy a mezclar y me va a crear esa barrera en la piel, me va a mejorar los niveles de hidratación, inclusive va a reducir el enrojecimiento que se suele experimentar en estas épocas de frío, que las manos se ponen muy frías. Y se nota aún más en aquellas personas de piel blanca. Entonces, podemos estabilizar toda esta combinación de estos tres productos que tenemos y vamos a tener nuestra crema restaurativa con nuestros propios, hecho en casa con nuestros propios productos de Leudy. Entonces, de esta manera, hemos creado entonces una combinación de nuestros productos, ¿verdad? Porque en esta época, como les dije, se suele salir donde cae la nieve, la gente sale a disfrutar de la nieve, sale a jugar, sale a patinar. Entonces, que la resequedad de nuestra piel, de nuestras manos, esa falta de elasticidad, no te impida disfrutar de estas actividades que se suele hacer en el invierno. Así que mantén tus manos hidratadas en el invierno o en las épocas de frío con nuestros productos de Leudy.